A veces soltar el pasado puede ser difícil Pero en el momento que lo hagas Te liberarás de todas las cargas que te impiden avanzar ¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre Yarita, Yarita, Lysen, Yarita, Lysen Yarita, Yarita, Lysen ¡Uh! Llanarico, la chinita del amor Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Por qué quieres marcharte? Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué quieres marcharte ¿Por qué? Papucho Internacional Willy Rojas Acompaña mi dolor Acompaña mi dolor Si tú te vas, amor Me corto las venas Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo Todo el tiempo te he amado Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto existes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Que tú existes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Yaqui seducciones Jorge llanarito En Bolivia Chile, Argentina Brasil y Ecuador Ya estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Así, así, así mi amor Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya Ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad Que recibe mi palabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud Ay, ay, ay Con que me encanta tu pecho Ay, ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay Morena Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa Que suena en Perú Ay, 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 ay Ni contigo ni sin ti Ay, ay, ay Pasaré esta vida quieto Ay, ay Morena Contigo porque me matas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y sin ti Porque me muero Ay, ay Morena Contigo porque me matas Ay, ay, ay Ay, ay Ay Y sin ti Porque me muero Ay, ay Morena Solamente la gente negra, levanta la mano, levanta la mano Que se escuchan las calles, pero el espesor Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Es que es eterno! ¡S Monte Ré! ¡Hala que seguimos bailando! ¡Colazón serrano! ¡Marón, todito en Perú! ¡Buenos a la gente, de la Piura, ganas arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Lleganos a Plaza Fuerte Perú! Corazón Serrano Y cuando no te, 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 no te Deca deca, tu gordito cariñazo, doña y su lupo, ¡sente ya! ¿Qué te quiere? Me rongo esta botella que me destro, aquí está mi amor, echo un pedazo, quisiera millorar por tu abandono, aquí calmaré tu detengalo, quiero interdis, tu orejita está mi vida, destina tu ex, para elholders de hecho un pedazo, quiero interdis, tu orejita está mi vida, destina tu ex, para el flamor, este hecho un pedazo. En mi nombre haré mi cuerpo de ocho pedazos. Quiero esta botella en mi pedazos. Atenta mi amor, echa un pedazo. Quisiera brillar con tu mano. Así calmaré, quítate en mano. Que no te lees, no te sigas, da mi amiga. De ti no creo, haré mi amor, echa un pedazo. Que no te lees, no te sigas, da mi amiga. De ti no creo, haré mi amor, echa un pedazo. ¡Esto si es un sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Se caña internacional! ¡Para el Perú y el Tupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aje tamaki! ¿Qué es un café? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡De todo el Perú! ¡Ala! ¡Los hermanos, Chapolin! ¡Cochilas, Ema! ¡Cochilas, Ema! ¡Senteria! Hoy, goza la vida, mientras yo me muero de brindesas ¿No tienes compasión de mí? ¿Y de qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca me quisiste, me has engañado y te has volado de mí Si tientas, quieras, trate por ti, te pierdo, no lo niego porque aún te recuerdo Trataré, me olvidaré de tu amor, tu cariño Voy a lograrlo y salir adelante Voy a lograrlo y salir adelante Mi conciencia Mi conciencia ¡Gracias! No te, te me engañas, no te, pero te juro que te siento En mirar, en un solo río, chío Mentira Cerco el corazón Las heridas que se llengan y salgan A que perfume tu mesa de traición Y otro amor Por amarte adelante La grisa y llanto Vendo conchicha de traición Si yo me dejo con todo esto No puedo transportar la angustia Me canso tu amor Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Y eso si es un sabor ¡Ay! ¡Ay! ¡Goyano, Perú! ¡Goyano, Perú! Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Y eso si yo me dejo con todo esto No puedo transportar la angustia Que me canso tu amor Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Y con yo a ti Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto Por la mano cantando en la risa y canto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si me hubieras escuchado un momento, amada Numa Si me hubieras dejado tanto orgullo que te envenena No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento que por las noches yo pasaba Aferrando a una almohada y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad ¡Gracias! 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 No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo de ti me enamoré pero amarte justo a tiempo no me sale Y para que lo sientas en clase No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me vendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es trincar Goza, goza, goza De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión Qué linda te ves con tus trenzas negras Y el viento acaricia tu linda sonrisa Bella flor del campo, tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, tú le diste luz A mi oscura vida Y eso A mi oscura vida Con inspiración Hoy te canto a ti Linda pastorcita Alegría en mí Con inspiración Hoy te canto a ti Linda pastorcita Alegría en mí Tú le diste luz A mi oscura vida No descansaré Hasta conquistarte Hasta conquistarte Bella flor del campo Tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Dueña de mi inspiración Linda pastorcita Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Por eso te canto Dueña de mi inspiración Linda pastorcita Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Por eso te canto Dueña de mi inspiración Busa, busa, busa Bailando con el mundo Seguimos, seguimos bailando Las canciones Que nacen Del corazón Y para ti Esto es Tu sentimiento Felipe Ramos El maestro de maestros Y para toda la gente linda de Lampa Juliaca Polo Polo Yunguyo Desaguadero Bolivia Quiero ser tu alma Tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre Yo por siempre Tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Ya no llores Ever Y grabando Estamos Estamos En estudios Yo Eri Seguimo bailando Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre Tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Para ti Amar Conturi ¿Dónde está la mancha más aleje señores? Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba ¡Eh! 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 Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! 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 Y la gente Guayacucho Guacabelica Cajamarca Juanuco Huancario Muévete, muévete ¡No seas así! Muévete, muévete ¡No seas así! Muévete, muévete ¡No seas así! Para Pichón Producciones Y el pasito de roscana ¡Pichita! ¡Eh! ¡Eh! Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Para toda Bolivia Para toda Bolivia Los Ronis ¡Eh! ¡Pap! ¡Eh! ¡Pap! ¡Eh! ¡Pap! ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marco de mi Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero Prefiero estar lejos Sino mal acompañado Sino mal acompañado Prefiero estar lejos Sino contigo y llorando Lejos 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 de ti Lejos de ti ¡Opa! ¡Pap! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Irrónico, como amanece, bailando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando No, 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 no. Seguimos creando canciones Y haciendo más historia Más rollo Más rollo Y el pasito, pasito Hey, 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 hey Más rollo Dices que no puedes soportar Dices que no puedes aguantar Quémate el chollo Quémate el chollo Quémate el chollo Quémate el chollo Para que tú pienses mal de mí Quémate el chollo Quémate el chollo Cumbia 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 con malo Quémate el chollo 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 Más rollo Y el pasito, pasito Hey, 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 hey Eso Pueblo Más rollo Y eso De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión Qué linda te ves con tus trenzas negras Y el viento acaricia tu linda sonrisa Bella flor del campo, tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, tú le diste luz A mi oscura vida Y eso Música Con inspiración hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Con inspiración hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Música Tú le diste luz Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto a ti Por eso te canto dueña de mi inspiración Música Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto a ti Por eso te canto dueña de mi inspiración Música Usa, usa, usa Bailando todo el mundo Música A veces soltar el pasado Música 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 Cree en ti, y lo vas a lograr Te lo dice, tu amiga de siempre Yarita, Yarita, Lysen Yarita, Yarita, Lysen Yarita, Yarita, Lysen Yarita, 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 Yasen Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte Dime en qué he fallado, si nada te ha faltado ¿Ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? Papucho Internacional, Willy Rojas, acompaña mi dolor Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Tanto existes en irte, pues lárgate Andes tú valias la pena, ahora ya me das pena Ya tú existes en irte, pues lárgate Andes tú valias la pena, ahora ya me das pena En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Así, 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 mi amor Ya estamos en tu corazón Así, 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 mi amor Así, 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 así Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Morena la ingratitud, ay, ay, con que me encanta tu pecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Corazón Serrano Ay, 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 ay Solamente la gente negra, levanta la mano, levanta la mano Que se escuchan las palmas, ¡eso! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este es eterno! ¡Adiós seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Ana toita en Perú! ¡Buenas a la gente de Piura, ganas arriba! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón serrano! El otro esta botella en el pedazo Aquí está mi amor ¡Echo pedazo! ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Tu gordito cariñazo! ¡Doña y su grupo! ¡Se te ya! ¡¿Qué te quiere?! Para el Perú y el mundo ¡Siéntelo! Y con Joanita Producciones Carlos Shani, Bustia Records Te robo esta botella en el pedazo Aquí está mi amor ¡Echo pedazo! Quisiera funcionar por tu abandono Aquí calmaré tu detenano Quisiera decirte que si esta de mía De ti no crees a la mejor de este hecho pedazo Quisiera decirte que si esta de mía De ti no crees a la mejor de este hecho pedazo Para nuestros amigos de Norte del Perú Chiclayo, Lula, Trujillo, Chicobre ¡Ay! ¡Sentenderos, centenderos! ¡Sentenderos, centenderos! ¡Ah! ¡Sentenderos! ¡Ay! Quisiera funcionar por tu abandono Quisiera funcionar por tu abandono Así calmaré tu detenano Quisiera funcionar por tu abandono De ti no crees a la mejor de este hecho pedazo Quisiera funcionar por tu abandono Que no te lleves, no te sigas de mi vida En ti no creo, ahora en amor te he hecho pedazos ¡Esto sí es un sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Se caña internacional para el Perú y el Tuflán! Hoy, no vamos a la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me vivió amarte así? Si nunca, nunca me quise Me hace engañar y ha volado de mí Si piensas, llorándote por ti Es cierto, no lo niego porque aún no me acuerdo Me placeré Me placeré Me voy a olvidarme de tu amor Tu cariño Voy a donarlo y seguir adelante Voy a donarlo y seguir adelante ¡Ajá! ¡Ajá! ¡De todo el Perú! ¡Ajá! 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 ¡Los recuerdos, chapolás! ¡Cochilas, Ema! ¡Cochilas, Ema! ¡Cochilas, Ema! ¡Sentera! Hoy goza la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amar así? Si nunca, nunca me quisiste Me hacía jajar de algún lado de mí Si tientas, quieras, trate por ti Que te pierdo, no lo niego porque aún te recuerdo Trataré, me olvidaré como tu cariño Voy a lograrlo y seguir adelante Voy a lograrlo y seguir adelante Tu conciencia Tu conciencia Tu conciencia No te, te me engañas, no te, pero te juro que te siento En tu mirada, en tu sos de ocho Mentira Cerco el corazón Las heridas que te llegan a sacar A que perfume tu besa de traición De otro amor Por amar cantante Por amar cantante en la risa 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 Y eso sí es un sabor ¡Ay! 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 ¡Gosano, Perú! La risa La risa No sé Que me engañas, no te, pero te juro que te siento Que iluminada el deseo de unión Mentira, cerco corazón Las heridas que te lleven a la sangre A que perjuven tu mensaje de traición Y otro amor Para guardarte la risa al canto De tu bochecha de juicio Merezco todo esto No puedo soportar la gloria Que me encanta tu amor Para guardarte la risa al canto Para guardarte la risa al canto Que tu bochecha de juicio Merezco todo esto No puedo soportar la angustia Que me encanta tu amor Para guardarte la risa al canto Para guardarte la risa al canto Y con Joanita producciones Por todo el Perú y el mundo Y bueno a ti Centena, centena Un gran récord de Rosalind Chino de Marcella Internacional Rosalind para ti Perú Y eso Es trincar Goza, goza, goza De mi corazón Nació esta canción Linda pastorcita Tú eres mi ilusión De mi corazón De mi corazón De mi corazón Nació esta canción Linda pastorcita Tú eres mi ilusión Que linda te ves Con tus trenzas negras Y el viento acaricia Tu linda sonrisa Bella flor del campo Tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita Tú le diste luz A mi oscura vida Eso ¡Eso! Que toothbrush Uuuh SEO Esto Quiero Tienas Quiero 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 Me Quiero Quiero Con inspiración hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Con inspiración hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Tú le diste luz a mi oscura vida No descansaré hasta conquistarte Bella flor del campo, tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Posa, posa, posa Posa, posa Posa, 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 posa Posa, 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 posa Música ¡Suscríbete al canal!